Vengan todos a ver, vengan todos a ver, ahí vamos a ver, la plazuela de Huanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillán, flor de retama. Muchas gracias, muchas gracias pueblo. Señores congresistas de la república, señores gobernadores regionales, señores alcaldes, alcaldesas, señores alcaldes de los centros poblados, hermanos de las rondas campesinas, hermanos agricultores, jóvenes, hermanos maestros, hermanos y maestras, hombres y mujeres de la región de Ayacucho y del Perú. Una vez más, vengo a esta tierra histórica de Ayacucho, porque el que nada debe, nada teme. Porque representa esta tierra el esfuerzo, la valentía y el coraje de un pueblo, porque aquí el 9 de diciembre de 1824 se selló la independencia del Perú y América. En aquel año, mientras yo nacía, en el año 69, este pueblo se fajó por la gratuidad de la enseñanza. Y por eso me embarga este sentimiento y por eso vengo aquí. Y por eso estamos acá, no solamente para recordar la historia, sino para seguir haciendo historia como hombres del pueblo. En la pampa de la quinoa, se selló el cerco contra el dominio y la opresión. Se demostró que nada es imposible cuando un pueblo quiere forjar su propio destino. Ese destino libre y sin opresión queremos concretar en el gobierno del pueblo. Los peruanos y peruanas han elegido a un maestro, a un campesino y un rondero para que dirija esta nación y lo hicieron porque querían un cambio, no para continuar con lo mismo. Llegamos acá y nuestros recursos naturales no estuvieron al servicio de los peruanos. Nosotros encontramos a un Estado que siempre estuvo de espaldas al propio peruano, al agricultor y a todos los peruanos del Perú profundo. Porque la salud y la educación nunca fueron un derecho, sino un servicio. Porque todos los gobiernos pasados siempre defraudaron al pueblo. Porque la corrupción y la impunidad truncaron nuestro desarrollo y empobrecieron a más de nueve millones de peruanos. Llegamos acá y encontramos un sistema de salud totalmente colapsado. Que conllevó a más de doscientos mil peruanos fallecidos en el COVID-19. Niños y niñas, adolescentes y jóvenes que casi por dos años no asistían a clases presenciales porque no tenían vacuna. Encontramos a más de tres millones de peruanos que habían perdido su trabajo y a millones de hermanos que clamaban una vacuna. Encontramos cientos de conflictos sociales porque nunca fueron atendidos. Pueblos olvidados que no tienen agua ni luz. Escuelas y hospitales destrozados. Postas de salud en completo abandono. Miles de peruanos en situación de analfabetismo y desnutrición. Una grave crisis por grandes actos de corrupción. Graves problemas de inseguridad. Graves problemas de delincuencia común. El sicariato. La trata de personas y el narcotráfico. Un país endeudado con el capital internacional. Este es el país que hemos encontrado. Ese es el país que hemos recibido. Desde el primer día que nos hemos puesto a trabajar. Y puedo decir que hemos logrado cosas muy importantes en estos 100 días. Sin embargo. Con poca vergüenza. Un sector me dicen que no he hecho nada. Si ellos en 200 años. Se dedicaron a robarle a nuestro país. Si en 5 o 10 años de gobierno no hicieron nada por la patria. Hoy quieren que un campesino entre al gobierno y le exijan que en 100 días resuelva los problemas del país. Mi gobierno tiene un rumbo claro. Que está establecida en la política general del gobierno. Con ejes y lineamientos claros para transformar nuestra patria. Con muchos de ustedes desde mi... Como muchos de ustedes desde niño. He trabajado para ganarme con el pan, con el sudor de nuestra frente. Por eso siempre he vivido con dignidad. Yo tengo una línea clara impuesta por el pueblo. Estamos realizando cambios estructurales en el Estado. Para que este llegue a los que menos tienen. A mí nadie me pone la agenda. Yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo. Por ustedes estoy acá. También, desde la campaña y al iniciar este gobierno, me decían comunista. Y que le voy a quitar sus propiedades. Yo pregunto. Han pasado 100 días de mi gobierno. A alguien le he quitado sus casas o sus ahorros. A alguien le he expropiado puras mentiras. Desde esta plaza histórica hago un llamado a los empresarios. A que inviertan en nuestra patria. Y vengan para generar empleo para nuestra gente. Con respeto y trato digno a los trabajadores del país. Cada vez que hablo de renegociar un contrato. Al día siguiente, algunos sectores se escandalizan. Y me dicen radical. Sube el dólar. Sube los precios. Y dicen que por culpa de Castillo. Lo que en el fondo quieren es que nada cambie. Que todo siga igual. En el gobierno del pueblo, las cosas van a cambiar. Por eso hoy, con orgullo, puedo anunciar logros importantes. De los 100 días que han transcurrido. Sobre el gas. Hoy, junto al pueblo, iniciamos la masificación del gas para todos los peruanos. Hemos iniciado este proceso de renegociación del contrato de gas con el consorcio de camisea. Pero reitero que toda conversación se hará dentro del marco legal y constitucional vigente. ¿Acaso hacemos mal en sentarnos a dialogar sobre un contrato en beneficio del país? Haremos un diálogo abierto y transparente con la empresa. Porque consideramos que todos los peruanos deben beneficiarse del gas de camisea porque nos corresponde. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos de Ayacucho no se beneficien directamente con el gas natural y estén pagando grandes montos por este recurso? ¿Cómo es posible que nuestros habitantes del sur del país sigan esperando por años la promesa de acceder al gas natural? El gas es de todos los peruanos. Por ello, vengo a anunciar que he tomado la decisión firme y decisiva de masificar el gas en todo el Perú. Hoy, iniciamos con llevar el gas para las regiones del Cusco. Puno, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Ucayali y otras regiones. Para ello, también hemos presentado el proyecto de ley sobre masificación del gas al Congreso de la República. Y desde acá exhorto a que lo aprueben de manera inmediata. La nueva política de masificación del gas natural nos permitirá recuperar este recurso energético para todos los peruanos. Esta es mi lucha. Sobre la reactivación económica. Millones de peruanos perdieron su empleo por la pandemia y se convirtieron en nuevos pobres. Por ello, nuestra prioridad en estos 100 días ha sido reactivar la economía nacional. Hemos logrado un gran avalse del proceso de vacunación. El mismo que está permitiendo una rápida reactivación económica en la patria. El Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado que este año la economía peruana crecerá al 10.5%. Pero el Banco Central de Reservas estima que sería el 11.9%. Y muchos analistas piensan que superará el 12%. Entre julio y septiembre de este año se crearon 300.000 puestos de trabajo. Lo que conlleva a que miles de nuestros compatriotas tengan la posibilidad de llevar un pan a casa con dignidad. En 100 días, el gobierno hemos trasladado recursos por más de 14.000 millones de soles para mantener la operación de los servicios básicos en los diferentes niveles de gobierno y para asegurar el proceso de vacunación. De ello, hemos destinado más de 2.000 millones de soles para la vacunación de los peruanos. En total, 1.864 millones para la adquisición de las vacunas a los laboratorios y transferencias por 166 millones a los gobiernos regionales para el pago de personal de vacunación. También hemos destinado alrededor de 200 millones al fondo de inclusión energético, FICE, para la estabilización del precio del GLP y lograr rebajar el precio del gas para los hogares. Hemos solicitado al Congreso de la república la delegación de facultades sobre la reforma tributaria buscando con ello generar nuevos recursos por alrededor de 12.000 millones de soles asegurando que esta recaudación sea de las personas y empresas que más tienen y sin afectar a la clase media y a los emprendedores. Los recursos que obtendremos irán destinados exclusivamente a financiar el sistema de salud más justo y un servicio educativo de calidad para todos los peruanos. En septiembre iniciamos la entrega del bono de apoyo familiar y a Napa y Perú que implica una inyección de 5.000 millones de soles de nuestra economía para la entrega de un bono de 350 soles por persona adulta con la finalidad de aliviar su situación económica debido al aumento de precios de alimentos. Se estima beneficiar a 13.000 millones de peruanos. Hemos iniciado el destrabe de los grandes proyectos de inversión pública como el Hospital 3.1 de Lorena en el Cusco, hospital que actualmente tiene una inversión de 749 millones de soles. Incluiremos inmediatamente también el clamor del hospital de Huamanga y el otro hospital que queda pendiente, estimados hermanos de Ayacucho. A fines de septiembre firmamos el contrato para el diseño y la construcción del nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto internacional Jorge Chávez, obra que iniciará a fines de este año generando 3.500 puestos de trabajo y una inversión de 700 millones de dólares. Se iniciaron los trabajos de movimiento de tierras para la construcción del aeropuerto internacional Chincheros, proyecto que demandará una inversión de 2.000 millones y medio y beneficiará a las regiones del Cusco, Apurímac, Ayacucho, Ica, Puno, Tagna, Moquegua y Madre de Dios. Este mes se colocará la primera piedra y comenzará la construcción de las obras principales del terminal. Asimismo, iniciamos la obra de agua y saneamiento más grande de la historia del país que cuenta con una inversión de 1.200 millones de soles que beneficiará a los de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, entre otras obras. Asimismo, lanzamos el programa Perú en marcha con una inversión de 520 millones de soles. Con ello ejecutaremos 133 proyectos de agua y saneamiento, pistas y veredas en todo el Perú. Hemos transferido recursos por más de 3.000 millones de soles a diversos gobiernos regionales y locales para la ejecución de proyectos nuevos, entre ellos, colegios, carreteras, comisarías, agua y saneamiento, pistas y veredas, entre otros. Espero que estos recursos transferidos lleguen a los más pobres del país. Exhortamos a la Contraloría General de la República y las rondas campesinas a fiscalizar los recursos destinados y entregados que es dinero del pueblo. Sobre la vacunación y la salud. Cuando empezó el gobierno del pueblo, el 28 de julio, solo habían vacunado al 15% de la población. En 100 días, hemos logrado vacunar a cerca del 60% de la población objetivo. En 100 días, hemos cuadruplicado el porcentaje de vacunación. Estamos protegiendo la vida y la salud de los peruanos. Sin ello, no será posible reactivar la economía y de reencauzar la marcha del país. Hace tres meses, muchos jóvenes y adultos creían que podrían ser inmunizados a fin de año. O, incluso, en el 2022, hoy tenemos, no solo hemos inmunizado a los mayores de 18 años de edad, sino estamos protegiendo a los niños de entre 12 y 17 años. Tenemos más de 660.000 docentes con vacunación completa. 217.000 trabajadores de la salud con tercera dosis. E inicio de tercera dosis a mayores de 65 años y personas con comorbilabilidad. Tenemos contratos para la provisión oportuna de más de 138 millones de dosis de vacunas para el COVID-19. Al concluir este año, habrán ingresado a nuestro país 75 millones de dosis y cerca de 66 millones se entregarán en el 2022. De esta manera, aseguramos la protección de todos los peruanos y lograremos contener la enfermedad. Más de un millón de pruebas moleculares realizadas, superando la meta de 10.000 pruebas moleculares diarias. Adquisición de 12 millones de metros cúbicos de oxígeno medicinal líquido y gaseoso para asegurar el abastecimiento de este recurso estratégico en salud, incluyendo la adquisición de 64 nuevas plantas de oxígeno y 3 plantas criogénicas. Contratación de más de 55.000 profesionales y técnicos de la salud en las modalidades de servicios complementarios en salud y prestaciones adicionales en salud, incluyendo la reapertura del primer nivel de atención con 2.400 centros de salud operativos y más de 200.000 comités comunitarios anti-COVID que fortalecen la participación social. Movilización de más de 3.000 millones de soles para financiar el plan de posible tercera ola del COVID-19. La segunda reforma agraria. Viví, pude educarme y gracias a ese esfuerzo llegué a ser maestro, gracias a la agricultura. Por ello, con la experiencia vivida, hemos iniciado la segunda reforma agraria. El Estado no puede estar más de espaldas al Perú profundo. La agricultura, sobre todo la pequeña agricultura de subsistencia, ha sido históricamente olvidada y postergada en el país. Por eso, cumpliendo uno de los compromisos asumidos con el pueblo peruano, lanzamos desde la fortaleza de Saxa y Guamán, en el Cusco, la segunda reforma agraria, que no significa expropiación ni confiscación, sino acciones concretas en favor de la agricultura. En las próximas semanas y meses, daremos un nuevo impulso a la conectividad rural, acceso a créditos, apoyo técnico, compras públicas de alimentos, agricultores, siembra y cosechas de agua, fondo de la mujer rural, entre otros. Vamos a reivindicar a más de dos millones de hombres y mujeres del campo y colocar a la agricultura en el sitial que le corresponde. A nuestros agricultores, les informo que vamos a lanzar un programa de bonos y reintegro por la compra de fertilizantes como medida extraordinaria para reducir el impacto negativo en la economía de los productores agrarios de la agricultura familiar, con un presupuesto de 300 millones de soles. Aprobamos más de 83 mil créditos en favor de los pequeños productores agrarios por un monto total de 967 millones de soles, los que han permitido continuar reactivando la economía rural y asegurando la presente campaña agrícola. Transferimos 400 millones de soles del Fondo AgroPerú al Agrobanco para cubrir la demanda de productores en el año 2021. Están en construcción 200 coches, así como 400 kilómetros de zanja de infiltración en beneficio de 5.614 familias, logrando almacenar más de 6 millones de metros cúbicos para un área de cultivos de 1950 dedicadas a la agricultura familiar. En cuanto a la educación, un maestro de escuela conoce la realidad educativa de su país. Por ello, mi compromiso con todos los peruanos para que todos reciban una educación de calidad. se aprobó el plan de emergencia en el sistema educativo, acordado y consensuado con todos los doctores involucrados como respuesta ante el problema educativo nacional afectados por los estragos del COVID-19. Hemos transferido 200 millones de soles para el pago de la deuda social de los maestros y antes de fin de este año pagaremos 800 millones de soles más adicionales. En marzo de 2022 volveremos a las clases presenciales. Nuestros niños y nuestras niñas deben regresar seguros a clase. Y para eso, no solamente vacunar y darles condiciones de salud, sino también tener maestros con seguridad en su trabajo, que ya no estén durante décadas con contratos temporales, sino que tengan las condiciones de estabilidad que facilite su compromiso con su comunidad. Un total de 54.689 locales educativos cuentan con 400 millones de soles para el mantenimiento de la infraestructura educativa. Instalación de estaciones de lavado de manos y adquisición de kits de higiene. Se inició la distribución de materiales y recursos educativos para el año 2022 en español y por primera vez en 41 lenguas originarias que beneficiarán a más de 6 millones de escolares de 77.326 colegios públicos con una inversión de 183 millones de soles. Están en marcha 91 inversiones de infraestructura educativa ejecutadas por los gobiernos regionales y locales. Dicha gestión se concretó con la transferencia de 99 millones de soles para el año 2021. En vivienda, el gobierno del pueblo tiene como meta que en los cinco años cerraremos las brechas de agua e internet. En Arequipa se iniciaron las obras de agua y saneamiento de Cerro Colorado, un proyecto esperado por más de 40 años con una inversión de 198 millones que beneficiará a 63 mil habitantes. Para Puno se suscribió el convenio con UNOPS para la licitación del proyecto integral de saneamiento para Juliaca con una inversión de 970 millones en beneficio de 413 mil habitantes. Asimismo, transferimos más de 376 millones para facilitar el acceso a la vivienda digna a más de 16 mil familias mediante techo propio y crédito vivienda. Los subsidios de vivienda desembolsados representaron una inversión de 544 millones y generaron 18 mil empleos. La patria no se vende, la patria se defiende. Más familias protegidas ante heladas y friaje. Para ello, construimos 2.646 viviendas bioclimáticas sumacuasi para proteger de las heladas y el friaje a las familias menos favorecidas de las zonas rurales. En estas viviendas se han invertido 72 millones y beneficiarán a 10 mil 600 habitantes. Trabajo. Miles de trabajadores explotados. Eso no la voy a permitir. Por ello, se derogó la suspensión perfecta de labores que afectaba a miles de nuestros hermanos trabajadores. A partir de diciembre, ningún trabajador formal ganará menos de mil soles mensuales hasta aumentar el sueldo mínimo. Más de 100 mil trabajadores en situación de informalidad fueron incorporados en la planilla electrónica a través del sistema de inspección del trabajo. Estas inclusiones en la planilla de las empresas de la actividad privada impactan en más de 400 mil personas. Medidas de austeridad. Desde que ingresé al gobierno he podido observar que muchos funcionarios públicos tienen muchos privilegios. por ello anuncio que hoy ahora mismo voy a firmar una norma que prohíba que ningún funcionario viajará vía aérea en primera línea. En un gobierno del pueblo los funcionarios viajarán como cualquier ciudadano de la patria. anuncio además que venderemos el avión presidencial recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. Seguridad ciudadana la seguridad ciudadana ha sido nuestra prioridad por ello en coordinación con la policía nacional que pronto tendrán sus beneficios se han ejecutado 36 mil operativos policiales y 26 mega operativos donde capturaron a 174 delincuentes que cometieron delitos de alta complejidad asimismo se realizaron más de 200 mil operaciones policiales a nivel nacional donde fueron detenidos 17 mil 297 personas por encontrarse requisitoriadas y más de 2 mil bandas criminales fueron desarticuladas a nivel nacional en lucha contra el narcotráfico ilícito de drogas se incautaron 1.452 kilos de clorhidrato de cocaína se logró la destrucción de 18 mil 566 kilos de droga de drogas ilícitas medidas anticorrupción la corrupción y la impunidad nos han hecho mucho daño por décadas y le han hecho mucho daño a nuestra patria y en un gobierno del pueblo nadie se roba un sol a nuestro país me dirijo a todos los servidores públicos si ustedes se roban un sol del presupuesto yo seré el primero en denunciarlo y expulsarlo de ese trabajo del pueblo por eso estamos presentando al congreso de la república un paquete de reformas legales y constitucionales y exhorto desde aquí a que se apruebe inmediatamente en el brazo en el más breve plazo posible para combatir con la corrupción no solo sancionaremos al funcionario sino también al corruptor por eso estamos presentando al congreso de la república un proyecto de ley que sancione a las personas jurídicas nunca más un Odebrecht en el Perú necesitamos limpiar la política los peruanos están cansados que personas acusadas por actos de corrupción participen en política hoy hemos presentado un proyecto de ley ante el congreso para que se prohíba a las personas que tengan acusación fiscal y estas puedan ser candidatos de elección popular nunca más acusados por actos de corrupción o jefes de bandas criminales deben participar en política nunca más nunca más puertas giratorias existe la mala costumbre del más vivo que entra al estado para ocupar un puesto para velar por sus intereses particulares y cuando ingresa solo responde a ese interés más no al interés del pueblo mujer mi reconocimiento a la mujer peruana que ha dado ejemplo de lucha en esta pandemia las mujeres juegan un rol fundamental en la sociedad por ello hemos creado el programa nacional mujeres emprendedoras que fortalecerá las capacidades de sus usuarias para incorporarse en el mercado financiero formal e impactará positivamente en su autonomía económica hasta hoy se han conformado redes de mujeres emprendedoras y empresarias en las 25 regiones del país y en Lima metropolitana hemos aprobado dos proyectos de ley en beneficio de la mujer niñas y niños en situación de orfandad desde acá exhorto al Congreso de la República a aprobarla inmediatamente cobro de deudas es urgente que las deudas históricas sean canceladas en favor de todos los peruanos el estado tiene deudas por cobrar por más de 20 años solamente las 100 primeras grandes empresas deben 30 mil millones de soles al estado pregunto ¿por qué los anteriores gobiernos no han podido cobrarlas? lo haremos realidad esta tarea por encargo del pueblo por ello hemos conformado una comisión de alto nivel para iniciar el proceso de diálogo directo con las empresas para cobrar dichas deudas que por décadas no han sido canceladas asimismo saludamos el reciente fallo del tribunal constitucional a favor del estado descentralización descentralización el Perú es de todos los peruanos antes las decisiones se tomaban en oficinas de cuatro paredes en la capital antes los alcaldes tenían que viajar permanentemente a Lima a tocar las puertas de los ministerios a mitigar recursos eso se acabó el gobierno del pueblo tiene que estar junto al pueblo llegaremos a cada rincón del país ustedes los alcaldes y los gobiernos y los gobernadores regionales no tienen necesidad de ir hasta Lima nosotros iremos a los lugares más lejanos por ello hoy anuncio el plan llegando a mi pueblo mediante el cual pensaba que no hay agua en Ayacucho mediante el cual recorreremos todos los rincones de la patria para escuchar y resolver la demanda de todos los peruanos conflictos sociales solo con el diálogo se resuelven los problemas sabemos que nuestros hermanos tienen demandas por décadas que no han sido atendidas sabemos que han sido sus demandas y todas sus demandas han sido frustradas yo vengo de esas luchas por eso entiendo su sentir pero les exhorto a que trabajemos juntos a que trabajemos pensando en lo que realmente importa al país hemos heredado diversos conflictos mineros petroleros medioambientales sin que hayan sido resueltos anteriormente y sin que han sido y han existido y no ha existido ninguna solución ninguna que hayamos encontrado en forma oportuna por parte del estado es importante el desarrollo de los proyectos pero siempre de manera sostenible actuando con responsabilidad y equilibrio respetando la cultura las costumbres y los principios de las comunidades aledañas apostamos por una minería social y ambientalmente responsable nuestro gobierno viene implementando un nuevo enfoque preventivo para abordar los conflictos sociales con una estrategia multisectorial que incluye la participación de diversos ministerios y actores involucrados tenemos el firme compromiso de atender de atenderlo progresivamente las justas demandas de la población ellos nos han permitido en los últimos días instalar mesas de diálogo en Apurima Puno Ayacucho y en la región de Ancash jamás estaremos en contra del pueblo hermanas y hermanos creo importante manifestarles lo de la asamblea nacional constituyente que es un grito popular lo dijimos ante el congreso de la república y hoy esta instancia del pueblo y el pueblo organizado tendrá que asumir ya su propio camino queridos compatriotas del pueblo peruano estas son algunas de las acciones que venimos desarrollando para cumplir los objetivos del cambio trazados por nuestro gobierno los asuntos políticos y la confrontación impidieron mostrar nuestros logros por ello con el fin de ampliar y complementar el balance de los 100 primeros días a partir de la semana y en cada mañana hoy tendremos presente el accionar de descentralizar y viajar inmediatamente a los pueblos para su atención a partir de mañana cada uno de nuestros ministros realizará el balance de sus respectivos sectores y no tenemos que permitir callar al pueblo exhorto desde aquí en esta plaza histórica que nuestros ministros están en constante evaluación ministro que no trabaja funcionario que no trabaje tendrá que ir a su casa así como hace 200 años nuestros valientes héroes lucharon por la libertad y la independencia hoy los peruanos libramos otra gran batalla lideramos una gran batalla esta vez para liberarnos de otros flagelos la pobreza la corrupción la desigualdad la marginación la discriminación que tanto daño le hace a nuestra patria desde Ayacucho convoco convoco a todos los hombres y mujeres de esta patria sin distinguos de ninguna naturaleza a los poderes e instituciones del estado a las fuerzas políticas a los empresarios a los trabajadores para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción nacional esta es una tarea que nos compromete a todos como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea juc humaya juc jun zun quilla y juc maquilla una sola fuerza un solo corazón y una sola dirección que es la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos viva Ayacucho viva el Perú muchas gracias al pueblo peruano el Perú se a lo la la